Juan Robles en el piano, dale Juan Tengo en esta noche una rara sensación Siento que me siento en un vértigo feroz Tiempo que me altera en su carrera sin control Tiempo que se acaba gota a gota en el halcón No puedo escapar, no quiero escapar Yo estoy en el centro y mi pasado alrededor Giran los recuerdos con el pelo acusador Cuento una a una las heridas que causé Pero sin embargo fueron más las que juré Preso como estoy, esto es lo que soy Y así puedo enfrentar al fin Después de tanto ir a los fiscales de mi vida Razón tendrán en pretender La plena capital cuando comience el nuevo día Pido la palabra y la verdad Toda la verdad la inventaré Total, como viene y se va Inocente o fatal Soy una hoja en la tormenta, nada más Adiós, tantos años Consumidos con pasión Llanto y carecajada Amando noble a la traición Fui fiel al deseo de este viejo corazón Si se ha equivocado fue de puro sobrador Solo quiso amar, solo pudo amar Dejo en este mundo ciertas pruebas de ese amor Sueños a mis hijos, mis derrotas y mi voz Un montón de amigos y alguna pobre canción Que estaré cantando cuando baje en el telón Siga la función Que falta lo mejor Un juez Que se parece a mí Me guiña al sonreír y me perdona las afrentas Y al fin parece decidir Que en todo caso fui solo una hoja en la tormenta Pido la palabra una vez más Pero solo río al comprobar Que así como viene y se va Inocente o fatal Soy una hoja en la tormenta, nada más Es mi nene Vamos a hacer una canción Quiero agradecer antes de seguir con esto A toda la gente que ha organizado este festival Los felicito de corazón Son cuatro, cinco, seis Son más también Pero bueno, está Raúl, Marcela, Pablo Soraya y Lalo, mis amigos Así que a todos muchas gracias Una gran idea Espero que siga Adelante Voy a hacer ahora una canción Que escribí hace muchos años Diciembre del 2001 No sé si recuerdan Un gran amor mío me había abandonado Yo estaba encerrado en un cuarto de hotel Sufría por amor Y afuera en las calles La gente protestaba La miseria Y era apaleada Y muerta en la plaza Por suerte esas cosas ya no suceden Quiero decir, yo ya no sufro por amor Dale, y vos por ahí Un día gris Pura luz Pura luz De tan gris Un día gris Va pasando por mí Miro el reflejo Sobre el espejo Estoy tan solo y vos por ahí Tu boca rota Tu boca rota Fúria en mi nariz Sobre la mesa Los rastros del fin Tus labios rojos Tus grandes ojos Desde una foto Se ríen de mí La tele brilla Mostrando un país Que multiplica La bronca Por mil La gente muere Y a mí me duele Tu boca rota Y vos por ahí Pasan las horas No puedo dormir Por todas partes Te siento reír Mi mente en llamas Piensa en qué cama Estás dejando Tu olor a jazmín Alcohol y sapin Temblor y algún tic Por las paredes Chorrea el esplín Cuánta tristeza En esta pieza Me estoy muriendo Y dos Por ahí Un día gris Pura luz De tan gris Un día gris Va llegando a su fin Me voy y dejo En el espejo Mi último grito Y vos por ahí Me voy y dejo En el espejo Mi último grito Y vos por ahí Muchas gracias Muy bien, muy amables Vamos a hacer un tema para terminar ahora Gracias a los técnicos de Colón A Charlie Una pequeña historia De amor Dentro de Una gran Historia de amor Plaza de Mayo 27 de octubre 2010 Bajo una lluvia de octubre Muchas gracias Vale La radio interrumpe un tango Para informar Una muerte El mate cae de sus manos Siente un dolor en la frente Se queda mudo así Mirando por la ventana Pensando que no es posible Que es una broma pesada Desde la casa de al lado Se escuchan risas y gritos Se abrazan, brindan, festejan Ha muerto al fin el maldito A través del paredón Desafía y los putea Y se les planta en la calle Y se les planta en la calle Ofreciéndoles penea Desahogado y abatido Cruzan la ciudad entera Hacia la plaza de todos La plaza Que siempre espera Se pierden la muchedumbre Se miran Se dan confianza Se reconocen Transforman el dolor En esperanza Y de pronto la descubrí Envuelta en una bandera Con la ve de la victoria Tan hermosa Y altanera Bajo la lluvia El octubre Rodeada De compañeros Es una gloria mirarla Con su cruz Abiereta al cielo Entre cantos y consignas Abre paso Entre la gente Ella duele de tan joven En todo un sobreviviente Le habla del flaco Del viejo De sueños Luchas Despojos De aquel país Del que viene De su pelo De sus ojos Y así pasaron las horas Sobre la bendita plaza Lo despidieron al flaco Y al fin La invitó a su casa Caminaron en silencio Bajo la lluvia de octubre Ella envuelta en su bandera Y él Como de costumbre Y aquí termina esta historia Sin consejos Ni mensajes Aunque creo que el amor Nunca se rinde Cuando rinde un homenaje Y así pasaron las horas Sobre la bendita plaza Lo despidieron al flaco Y al fin La invitó a su casa Caminaron en silencio Bajo la lluvia de octubre Ella envuelta en su bandera Y él Como de costumbre Juan Robles en el piano Muchas gracias Fuerte ese aplauso para Daniel y Juan Robles Aplausos Aplausos Aplausos